El trabajo interinstitucional, tanto con la Corporación Ambiental a nivel local como con el mismo Ministerio del Medio Ambiente, para que en una labor de alto alcance se comiencen a mirar las medidas de mitigación del impacto. De esa manera tendremos que tener en cuenta también a los habitantes de las comunidades que están allí asentadas, porque no podemos desarrollar actividades turísticas y no podemos garantizar condiciones de seguridad para la misma gente. En el turismo es tan importante los visitantes que llegan como las comunidades receptoras, entonces tenemos que asegurarnos de que contemos con las condiciones adecuadas para desarrollar ahí el trabajo. Hay unas inquietudes con respecto a algunos proyectos que desean desarrollar los prestadores. Nosotros al mismo tiempo vamos a traerles también la oferta de servicios del Ministerio en temas como formalización, como sensibilización sobre los beneficios de estar trabajando legalmente en este sector, que es uno de los que más está contribuyendo al crecimiento de la economía del país en general y de esta región en particular. Y adicionalmente un tema muy especial que es la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo. Gracias. 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 Gracias.